Odiyame, folio para mío Odiyame por piedad, yo te lo pido Odiyame sin medida ni clemencia Odiyo que más que indiferencia Porque el rencor llene menos que el olvido Odiyame por piedad, yo te lo pido Odiyame sin medida ni clemencia Odiyo que más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Odiyame Con Luis Alonso El día que me olvides alma mía Yo sé que existirás en mi penar Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancaré Hay cosas que reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme este dolor No hay nadie que calme este dolor Fuiste todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más puro mujer Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los losos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Se llegaran a romper Amén 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 Amén